La clave del partido, impresionante, pero sobre todo tenemos que poder aguantar. El ficheo de nosotros ha sido bueno, no hemos tenido una franja de batear, pero ahora el ficheo de nosotros no está bien, no está bien, no está bien, no está bien. ¿A tratar de empatar esa serie el próximo momento? Sí, definitivamente la clave, la clave de nosotros podemos ganar un nuevo a cada tiempo uno a uno y ganar, que no sea el mismo tiempo, no lo vamos a atender.